¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántísimo tiempo? ¿Me echabais de menos? Porque yo a vosotros sí, no os voy a mentir. Por favor, si vosotros no me echabais de menos, mentidme. Decidme en los comentarios, sí, Cacesin, te hemos echado muchísimo de menos. Porque me faltabas, me faltabas tú, tus vídeos, tu sonrisa y tus ganas de vivir. Mentidme, por favor, he pasado una semana muy regular. Así que, sin más, hoy os vengo a contar qué ha pasado, qué ha pasado en estos últimos cinco días, porque he desaparecido totalmente de YouTube, porque por Twitter tampoco he estado muy activo y demás, que obviamente os lo recomiendo. Siempre seguirme por ahí, seguirme en Twitter y seguirme en Twitch, obviamente también, por las cosas que van a pasar mañana. Pero sobre todo en Twitter, porque os enteráis de este tipo de cosas. He desaparecido totalmente y en particular también desapareció todo mi canal de YouTube durante aproximadamente 24 horas por cosas. Vengo a contaros esas cosas en este vídeo y vengo a avisaros también de que mañana vamos a hacer un especial en Twitch 12 horas. Bueno, espero que sean 12 horas. Va a ser un directo ampliable, para quien no sepa lo que es un directo ampliable, es un directo en el que si pasan ciertas cosas, pues se aumenta el tiempo que nos vamos a quedar en directo. Así que vamos a estar, espero, bastantes horas en directo y sin más, espero simplemente pasármelo bien con ustedes y recuperar el tiempo perdido. Aquí en YouTube vamos a volver a la normalidad, no os preocupéis, continuaremos con el contenido de My Hero, continuaremos con el contenido de Digimon Car Game y no sé, hay mucha gente que me lo está preguntando últimamente y últimamente no sé qué responder, no sé si volveremos también con el contenido de Grand Cross. La verdad es que después de prácticamente un mes sin jugarlo, he de reconocer que lo he hecho muchísimo de menos y no os voy a mentir, desde que he dejado Grand Cross de lado, lo estoy pasando muy mal, me pasan cosas malas. ¿Este es todo un tipo de venganza de Ned Marley por hacer cosas feas con su juego? No lo sé, la verdad. Pero bueno, sin más, vengo a comentaros las luces y sombras de esta semana porque ha sido una semana muy buena y al mismo tiempo muy mala. Pero también me quiero quedar con los puntos positivos y he de reconocer que ahora estoy contento. Estoy bastante contento después de todos estos malos días que he pasado entre unas cosas y otras, entre perder mi canal de YouTube, entre que me esté muriendo con un dolor de muelas increíble. Ahora he de reconocer que aunque me duelen un poquito las muelas, aunque me duelen un poquito lo que es la boca, estoy bien. De hecho, me duele y lo agradezco. Me duele porque no me duele tanto. Es un dolor soportable. No como lo que he pasado en estos dos últimos días en los que habré dormido aproximadamente 4 horas. Literal, en 48 horas habré dormido 4 horas. Ha sido súper desagradable. Pero bueno, aquí estamos ya. Espero que con naturalidad y con ahora con la rutina de volver a lo que vienen a ser los vídeos y demás. Y espero que no vuelva a pasar. Lo primero, vamos a comentar un par de cositas. Insisto, mañana en el directo ampliable hablaremos sobre más cositas. Así que te recomendaría que te pasases por el directo en Twitch. Va a ser mañana, a las 8 de la mañana, si todo sale bien. Y lo alargaremos, espero, hasta las 8 de la tarde, si todo sale bien también. Pero bueno, ¿qué ha pasado esta semana? El sábado estuve de cumpleaños con mis colegas, IRL. No, ¿os imagináis? Estuviese un cumpleaños en Discord. Estaría gracioso. Pero bueno, sin más. Estaba con mis colegas en un cumpleaños y me lo pasé muy bien. También para quien me conozca y para quien sepa las situaciones vidaccionales que tengo y los problemas que tengo de salud. Sabréis que no soy mucho de salir de casa y sobre todo no era mucho de salir de casa por mis problemas de salud. Últimamente estoy muy animado con eso. Estoy muy contento. Estamos tirando para adelante. Como siempre, muchas gracias a mis colegas, a mi pareja también, sobre todo a mi familia por ayudarme y por apoyarme en este tipo de cosas. Porque he de reconocer que sin ellos no sería lo mismo y posiblemente estaría, yo que sé, encerrado en mi habitación todo el día. Pero la verdad es que el sábado estuve súper, súper, súper a gusto. Pasé un día increíble con mis amigos y mi pareja. Y también luego por la noche, pues bueno, en general estuve todo el día con ellos. Todo el día bien, pasándolo bien, que si en la piscina, que si tomando algo, que si comiendo pizza, lo cual también es maravilloso. De hecho, de esa pizza vino posiblemente todo lo que vendría después del dolor de muelas. Pero bueno, lo hablaremos luego, ¿no? Y luego por la noche estaba tomando con ellos algo en un local de aquí de mi pueblo. Y me llama Carrie a las 12 de la noche. Y yo, mal rollo. Un mal rollo. O me quiere dejar. ¿Qué haces que no estás en casa a estas horas de la noche? O ha pasado algo grave o me necesita. Espero que sea que me necesita para tener sexo salvaje. Pues no. Me llama y me dice, Casesin, ¿has hecho algo con tu canal de YouTube? Porque no salen tus vídeos, no sale tu... O sea, ¿ha cambiado el nombre de tu canal de YouTube? ¿Qué has hecho? Y yo, ups. Esto trae un poco más de lore. Me contactó una empresa, que parece ser que no era tan empresa como yo pensaba. Y me envió un link de Steam. Me fié del link de Steam. No me suelo descargar absolutamente nada en lo que me llega de promociones y demás. De hecho, os recomendaría a cualquier tipo de creador de contenido que se os llegan promociones. Por muy suculentas que sean, casi nunca descarguéis nada. O si descargáis algo, por favor, fijaos muy bien en el tipo de empresa que es y todo. Porque te la intentan colar por todos lados. Y a mí me la colaron. Y sin siquiera descargarme nada, literalmente humillaron absolutamente todos mis firewalls, mis contraseñas. Lo que vendría a ser también mi autentificación en dos pasos. Que hay gente que me dijo, ¿eso te pasa por no tener activa la autentificación en dos pasos? La tengo en todos los correos que tengo. Pero, bueno, se la pasaron por los cojones. Y por ser un poco goloso y como necesitaba algo de pasta, y la sigo necesitando, pues bueno, estaba un poquito desesperado. Indagué quizá más de lo que debía y básicamente, pues, me jodieron el canal. Me jodieron el canal bastante fuerte. Me iban a pagar, pedí 500 euros por la promo. Y me dijeron, guau, de puta madre, ¿yo cómo? Yo si no me pedís prácticamente nada, claro, ahora entiendo más cosas. Y básicamente, me jodieron el culo. Y no tengo ni 500 euros, y durante 24 horas no tuve canal. Se pusieron a hacer un directo promocionando criptomonedas. Pero bueno, eso ya se ha solucionado. La verdad es que YouTube lo ha solucionado muy rápido. Me ha sorprendido, realmente. Y ya está todo bien. Aún no se ha recuperado todo. Aún hay varios vídeos de mi canal que están en oculto. Porque aún no los he podido recuperar. Pero espero que en los próximos días y demás puedan aparecer. De hecho, creo que no hay ni... Hay varios, varios vídeos de Naruto Blazing. Pero lo que es el grosso, el inicio del canal, lo que es Naruto Blazing, ha desaparecido totalmente. Así que espero en los próximos días poder recuperarlos. Y que el canal esté como siempre, como siempre ha estado. Y obviamente, pues esto ha traído cosas negativas. He perdido aproximadamente 500, 600 suscriptores de gente que llegó al canal ese día y dijo, coño, ¿criptomonedas? ¿Qué está pasando? Pero bueno, sin más. Son cosas que pasan. Son cosas que no se pueden solucionar. Y a partir de ahora esperemos que nos levantemos. Ya sea con My Hero, con Digimon, con... Yo qué sé, con Grand Cross. O con posibles futuros juegos. Que ya sabéis que sigo pendiente de algunos de ellos, ¿no? Así que sin más. Lo iremos viendo. Por otro lado, ese día... Que insiste, estuvo muy bien hasta las 12 de la noche. Que a partir de ahí todo fue... Hasta las 12 o la 1, no me acuerdo. Pero bueno, sin más. Estuve bastante bien. Pero esa noche, ese día comí pizza y me hice daño. Y dije, hostia, me he hecho daño. Esa noche empezó un dolor abismal, pero abismal, desagradable a más no poder. Yo estaba formateando el PC y borrando y cambiando todas mis contraseñas, rabiando del dolor. Literalmente rabiando del dolor. Y... Y fue divertido, ¿no? Porque al día siguiente tenía torneo. Luego esa noche lo pasé fatal. Al día siguiente también lo pasé fatal. Total. Quedo al dentista. Niños, cepillaos los dientes. He de reconocer que a pesar de que yo a día de hoy mantengo lo que es la higiene de mi boca bastante bien, diría yo. Me mantengo, me cuido bien la boca y demás. Pues he de reconocer que hubo una época de mi vida que no lo hacía. Y eso ha traído problemas. Total. Que me han tenido que quitar una muela. Que prácticamente ya no era ni muela. Y me diréis, ¿la del juicio? No, no. No, una muela totalmente útil de persona normal. Pues me la han tenido que quitar. ¿Por qué? Porque soy un retrasado. Y aparte me van a tener que hacer bastantes más cositas en la boca. Para ello voy a tener que pagar un poco de pasta. Un poco. Un poco bastante. La verdad, el dentista es muy caro. Pero bueno, es lo que tiene el hecho de ser puto retrasado y no cuidarse lo que se tiene que cuidar uno. Que es básicamente su salud. Y en este caso los dientes. Pues durante X cantidad de tiempo de su vida. Así que me toca pagar una auténtica barbaridad. Con lo cual, me toca pagar el dentista. He pagado la academia ya de las oposiciones. Que para quien no lo sepa también, pues soy maestro y voy a opositar para conseguir una plaza. Y ponerme a dar matemáticas a niños de, yo que sé, 10 años. Y decirles, está mal, 4,9. Suspendido, tírame el prime. Y me planteo aprobarte. Pero sin más. Tengo que estudiar unas oposiciones. Y estudiar unas oposiciones implica apuntar de una academia. Por norma general, puedes no hacerlo. Pero si quieres aprobar por norma general, te tienes que apuntar a una academia. Y aparte, pues bueno, tengo que pagar el internet de casa. Que a partir de ahora lo voy a pagar yo. Y más cositas, ¿no? Más cositas que veréis dentro de poco. Total, que me he quedado a cero. No tengo un puto duro. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Ya se recuperará. Iremos viendo si el canal tira para adelante. Si Twitch, que también está posiblemente en el peor momento de los últimos 6 meses. Me atrevería a decir que incluso del último año. Sigue remontando, sigue tirando para adelante. Pero lo estamos pasando regular. Yo ya os lo he dicho muchísimas veces. A mí me gusta ser totalmente transparente con vosotros. Y me gusta comentaros las cosas tal y como son. Estoy jodido. Me han jodido el culo. Pero oye, estoy contento. O sea, estoy contento porque empiezo una nueva etapa. Me voy a poner a estudiar para trabajar de lo que he estudiado. De lo que siempre he querido trabajar, que es de maestro. Y estoy feliz por lo que es mi vida diaria. Empiezo a progresar. Empiezo a estar a gusto. Saliendo de casa. Cosa que hasta hace nada no pasaba. Sigo gordo. Porque sigo gordo. Aún quedan cosas por solucionar. Sigo gordo. Pero también se intentará solucionar lo antes posible. Y me voy a regalar los dientes. Que me va a costar una auténtica barbaridad. Pero me voy a regalar los dientes. Así que va todo bien. Digamos que va todo bien. Un poco tarde. A lo mejor tengo 26 tacos. Ya va siendo hora de que me ponga a trabajar. Eh, puto payaso. Pero bueno, poco a poco. Así que nada más. No tengo mucho más que comentar. Simplemente tenía que deciros esto. Actualizaros un poquito de qué había pasado. Por qué mi canal había desaparecido. Por qué mis vídeos. Y muchos vídeos aún siguen sin estar en el canal. Pero tenía que comentároslo. Y demás. Y avisaros de que mañana va a ser un día especial. Por así decirlo. Eh, intentaré retomar y subir los vídeos que debería haber subido ya. Como la guía de Davi. El tirar o no del nuevo banner que ha aparecido ahora. Algunos vídeos más que tenía intención de subir. De Digimon también y de My Hero. Pero bueno. Eso poco a poco. Ahora toca retomar lo que es la actividad habitual del canal. Ahora que ya no me muero por dolor de muelas. Ahora solo me duele un poco. Insisto. Pero es que hasta me gusta. Os lo prometo. Es como un dolor placentero. Porque yo que sé. Puedo vivir con él y todo. Es maravilloso. Pero bueno. Poco a poco. Y sin más. Os lo espero mañana en Twitch. Os lo agradecería muchísimo que os pasaseis. De verdad. Simplemente estando en Twitch. Ayudáis un montón. En serio. Tanto estando en Twitch. Como viendo los vídeos de YouTube. Ayudáis un montón. Y a pesar de que el canal esté en horas bajas. En prácticamente ambas plataformas. Pues simplemente estando. Pero apoyáis muchísimo. De verdad. Así que si os queréis pasar. Mañana estaremos prácticamente 12 horas en directo. Así que os animo a hacerlo. Por lo pronto. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el videíto. Espero que no estuvieseis muy preocupados. Y preocupadas por mí. Espero que no. Me imagino que no. Tampoco. No me queréis tanto. Y nada más. Sin más. Muchas gracias por seguir por aquí. Muchas gracias a la gente que me ha estado animando por Twitter. Que ha sido muchísima. De verdad. Y sin más. Espero poder. Que no me roben más el canal. Y que todo tire para adelante. Así que nada más. Nos vemos en el próximo video. Gente. Os quiero un montón. Nos vemos mañana en el directo ampliable en Twitch. A las 8 de la mañana. Y ya está bien. Venga. Os quiero un montón. Adiós. oses. También. AsiG+. Y ya está bien. En la mañana.